Aleluya, Padre te pedimos que hables a nuestro corazón esta mañana Que lo mudes y lo avives, el de nuestras familias, en el nombre de Jesús Amén, amén, vamos a tomar asiento y darle gracias al Señor Abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 3 Y desde el versículo 9 dice Entonces Él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth tu sierva Extiende el borde de tu capa Di conmigo extiende tu capa Que de eso vamos a hablar hoy día, extiende tu capa Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva Por cuanto eres pariente cercano Y Él dijo, bendita seas tú de Jehová Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos Ahora pues no temas, hija mía Yo haré contigo lo que tú digas Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa Amén, y amén Di conmigo yo haré contigo todo lo que pidas Cuantos quieren esa promesa de Dios para sus vidas Yo haré contigo todo lo que pidas Aleluya Gracias Señor Bueno el libro de Ruth Además de ser un libro histórico en el tiempo de los jueces de Israel Antes de que comenzara el reinado con Saúl Es un libro, es simbólico Es Simboliza a la iglesia del Señor Te simboliza a ti Es un libro que tiene un mensaje para nosotros hoy Por eso estamos pidiendo Señor Abre nuestros oídos para entender Lo que ese libro, en ese libro el Señor quiere decirnos a nosotros Amén De cómo vinimos a convertirnos en pueblo de Dios La historia comienza y con Elimelech Un judío, un israelita que viendo que había escasez de pan En la tierra de Israel Toma a su esposa Noemí Y a sus dos hijos Ellos se llamaban Malón y Kelión Malón que significa enfermo Buen nombre le dieron Y lo llevó a la tierra de Moab Se fue a buscar pan en la tierra de Moab Moab es una tierra de idolatría Es una tierra pagana Bien él llegó a la tierra de Moab Y el resultado fue terrible Sus hijos se casaron con Orfa y Ruth Cada uno con su esposa Pero entró un espíritu de muerte en Moab Y Elimelech murió Y murieron también sus dos hijas Sus dos hijos perdón Y quedaron viudas estas tres mujeres Y Ruth en su angustia dice Voy a regresar a la tierra de Israel Y Orfa una de las nueras Se devuelve a sus padres y a sus ídolos Pero Ruth y ahí es donde entra en escena Ruth se oyó decir que en Israel Dios estaba visitando a su pueblo con pan Así que cuando Noemí va a regresar Y le dice a Ruth que se vaya Ella le dice no me ruegues que te deje Yo ya oí quien es Jehová Y tu esposo, mi suegro me habló de él Mi esposo me habló de él Noemí me habló de él Así que no me ruegues que te deje Y que me aparte de ti Dice donde quiera que tú fueres Yo iré Y donde quieras que vivieras Yo viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Aleluya Aleluya Ese es el comienzo de esta historia Ella decide que Jehová será su Dios Así que el libro de Ruth se torna ahora Ya no para hablar de Limelec y sus hijos Sino de Ruth se torna totalmente para hablar de Ruth Ellos llegan a Belén La gente se sorprende viendo a Noemí totalmente arruinada Su nombre era placentera y dijo no me llamen más placentera Porque su condición era de viudez De ruina De fracaso Y así llegaron las dos a la tierra de Israel La costumbre y la ley enseñaba Que cuando se recogía el trigo Debe Las espigas que cayeran a tierra No se deberían recoger Ellos están recogiendo Y de pronto una espiga se caía No se debería recoger Se debería dejar para los pobres Y los rincones de la tierra No se espigaban No se recogía esa cosecha Para dejar Dejarla a los pobres Así que Ruth se fue A uno de los campos que era de Boz Y empezó a recoger Porque era pobre Lo que dejaban Lo que caía Y estando recogiendo Boz llegó a sus empleados Y preguntó ¿Quién es esta mujer? Y le dijeron Es Ruth La moabita Que vino con Noemí Y entonces Él dijo Déjenla que espiguen Déjenla Nadie la moleste No le impidan Beber de las aguas Que beben mis criados Y le dio pan Le dio pan Y le dio para que se saciara Y pudiera llevar A su suegra Ahora ella preguntó ¿Qué? ¿Por qué haces esa misericordia? Con tu sierva Y Él le dice ¿Por qué he sabido Lo que hiciste con tu suegra? Que dejaste tu pueblo Que dejaste tu nación Que dejaste tus padres Y que te has refugiado Bajo las alas del Altísimo Aleluya Por eso Él dijo Dejen que caiga espigas Para ella No le impidan Beber del agua Aleluya Ahí está entrando la iglesia Ahora le voy a explicar Ahora la segunda decisión Y la más grande decisión O la No la más grande decisión La que le llevó A la más grande bendición Es que Noemí supo que vos Era familiar De su De su esposo Y cuando alguien moría Su familiar Debería tomar La viuda por esposa Así que vos Era el que podía Redimirla Y aquí es donde Aparece Jesús El Redentor nuestro El único que podía Redimirnos Nadie puede Redimirnos Nadie puede Salvarnos Nadie puede Pagar por nuestra Salvación Pero hay uno Que murió en la cruz Y resucitó Él es el que Puede redimir Tu vida Y tu familia El que trae Salvación Para nosotros Jesús El Hijo De Dios Y vos En el libro De Ruth Es un tipo De Jesucristo Nuestro Redentor Entonces Noemí La envía Para que vaya De noche Y mire bien Donde reposa Vos Y se acueste A sus pies Y que espere Que va a hacer Vos Así que A la medianoche Ella se acuesta A los pies Y de pronto En la noche Se mueve Vos Y siente A los pies Una mujer Y le dice Tú quién eres Y le dijo Yo soy Ruth La Moabita Y entonces Él quedó Y dijo No temas Hija Mía Haré contigo Lo que tú Digas Porque toda La gente De mi pueblo Sabe Que eres Mujer Virtuosa Haré contigo Lo que digas Haré contigo Eso fue Ella se decidió Por vos Dijo Me sorprende Que no hayas Sido detrás De los jóvenes O detrás De los ricos Pues Dios Haga esta postrera Decisión Tuya mayor Haré contigo Lo que digas Haré contigo Lo que digas Y salió Para tomar A Ruth Como su esposa Saben que significa Haré contigo Lo que digas Bendición Sin límites Significa Un cheque En blanco Pon el valor Pon la petición Pon la necesidad Porque yo haré contigo Todo lo que pidas Aleluya Aleluya La nueva versión Internacional Lo traduce Haré por ti Todo lo que pidas Ahora mi pregunta Esta mañana Aquí en el avivamiento Es Cuantos quieren La bendición De Ruth Amén Cuantos quieren Que Jesús Le diga Yo haré por ti Todo lo que tú pidas Amén Todo lo que pidas Cuantos tienen Peticiones Muchas peticiones Amén Cuantos si Bien Ahí hay una promesa Cuantos quieren Esa promesa Amén Jesús tiene Esa promesa Para nosotros Aleluya Que Él Haga por ti Todo lo que tú pidas Bueno El libro de Ruth Está ahí Para mostrarnos El camino A esa bendición Lo primero Que tienes que hacer Es Regresar De Moab Regresar Del mundo De la idolatría Regresar Del mundo Pagano De todo lo que los demás Hacen Para venir a Jesús Eso fue lo que hizo Ruth Dejó su Dejó Todo lo de Moab Porque vino A ampararse Bajo las alas Del Altísimo Vino a Declarar Jehová Es mi Dios Pues había Comenzado Todo con hambre En la tierra Hoy Hay hambre En la tierra Pero hambre Como dice el profeta Amos He aquí Vienen días Dice Jehová El Señor En los cuales Enviaré Hambre a la tierra Pero no hambre De pan Ni sed De agua Sino de oír La palabra De Jehová E irán Errantes De mar a mar De norte A sur De norte A oriente Discurrirán Buscando Palabra De Jehová Y no La hallarán En aquel tiempo Las doncellas Hermosas Y los jóvenes Desmayarán De sed A mí me sorprende Europa Y aún Norteamérica La escasez De palabra De Dios O de hambre O de pan Del cielo Cuando uno Escucha Estos mensajes Están llenos De De los predicadores Están llenos De palabras Profundas Filosóficas Emotivas Son motivacionales Pero no Predican La palabra De Dios Miren Sus redes Y las frases Que ponen Los jóvenes Corren Cantan Nos pasó Allá Bueno En un país Que no voy A decir De Europa Tres horas Cantando Tres horas Cantando Todos así Con las manos En alto Alguien diría Están adorando Pero cuando Subimos a la tarima Y empezamos Con el coro Haz Ver La zarza En mí Enseguida Comenzaron A caer De rodillas Y a llorar Y yo dije Ahora si están Adorando En espíritu Y en verdad Y los jóvenes Lejos Creyendo Que están cerca No sé Si has visto Cuando llegan Ahora yo oré Por un joven Ahora que Me pasaron Aquí los enfermos Oré por un joven Me dijo Está regresando A la iglesia Como él Yo los he visto Regresar Llegan arruinados Enfermos Hay un espíritu De muerte Que los rodea Pero gracias Avivamiento Aquí en América Latina Yo creo Que lo que ustedes Vieron ahí De Venezuela Les habla Que hay avivamiento Hace un mes Veinte días En Bolivia Les dice Que hay un avivamiento En ocho días En Chile Ustedes van a estar Oyendo como Dios Está avivando La tierra Así que ¿Cuál es el primer paso? Es tiempo De dejar Moab Y venir a la tierra Donde Dios Está visitando Su iglesia Aleluya Cuando tú salgas De la indecisión Porque algunos Están parados Entre dos aguas Están aquí En la iglesia Entre el fin de semana Pero entre semana Se parecen más A los del mundo Cuando tú tomas La decisión Por Jesús Tú llamas La atención De Jesús Por eso La escritura dice Los ojos de Dios Contemplan Toda la tierra Para mostrar Su poder A favor Del que tiene Corazón perfecto Para con él Corazón perfecto No es Que no comete errores Pero que es un corazón Que ama a Jesús Inmediatamente Tú te vuelves A Jesús Firme El Señor Pone sus ojos Sobre ti Y comienza A bendecirte Comienza a bendecirte No les impidan Beber de las aguas Que beben todos los siervos Vas a empezar A beber De las aguas Del Espíritu Vas a empezar A comer del pan Del cielo Vas a empezar A ver la bendición En tu vida Pero hay una bendición Mayor Hay una bendición Más grande Reservada Y se llama Bendición Sin límites Sin límites Un cheque blanco Está allí prometida Este es Para que Que es radical Por Jesús Ya no solo El que abandonó Moab Para venir a Jesús Ser parte de la iglesia Sino que es radical Por Jesús Para ellos La bendición Es más grande Ahí es cuando dice Extiende tu manto Cuando dice Extiende tu manto Está diciendo Sé tú mi esposa Mi esposo Le está diciendo La Moabita Ruth Se lo estaba diciendo A vos Cuando dice Extiende tu manto Y él se sorprende Que no se fue Con los ricos Ni con los jóvenes Sino que los cogió a él Y por eso dice Yo haré por ti Todo lo que tú pidas Ahora tú ya no escogen Las riquezas del mundo Ya no escogen Las cosas vanas del mundo Escogiste a Jesús Y si eres radical Por él La bendición Más grande Está a la puerta Mira lo que dice Nezequiel Acerca de extender Su manto Dice En cuanto a tu nacimiento Está hablando De su pueblo Y está hablando De ti El día que naciste No fue cortado Tu ombligo Ni fuiste lavado Con agua Para limpiarte Ni salada Con sal Ni fuiste envuelta Con fajas No hubo ojo Que se compadeciese De ti Para hacerte Algo de esto Teniendo de ti Misericordia Sino que fuiste Arrojada Sobre la faz Del campo Con menosprecio De tu vida En el día Que naciste Y yo pasé Junto a ti Y te vi sucia En tus sangres Y cuando estabas En tus sangres Te dije Vive Si te dije Cuando estabas En tus sangres Vive Te hice multiplicar Como la hierba Del campo Y creciste Y te hiciste Grande Y llegaste A ser hermosa Tus pechos Se habían formado Y tu pelo Había crecido Pero estabas Desnuda Y descubierta Y pasé Yo otra vez Junto a ti Y te miré Y aquí Que tu tiempo Era tiempo De amores Y extendí Sobre ti Mi manto Eso es lo que Estamos pidiendo Hoy Extiende tu manto Sobre mí Queremos Ser la iglesia Queremos ser La esposa De Cristo Extendí Mi manto Sobre ti Y cubrí Tu desnudez Y te di Curamento Entre pacto Contigo Dice Jehová El Señor Y fuiste Mía Te lavé Con agua Lave tu sangre De encima de ti Te ungí Con aceite Eso es lo que Él va a hacer Te va a limpiar Te va a lavar Con su sangre Y te va a ungir Con el Espíritu Santo Te vestí De bordado Te calcé De tejón Te ceñí De lino Te cubrí De seda Te ataví Con adornos Puse brazaletes En tu brazo Y collar En tu cuello Puse joyas En tu nariz Y zarcillos En tus orejas Y una hermosa Diadema En tu cabeza Así fuiste Adornada De oro Plata Y tu vestido Era de lino Fino Seda Seda y bordado Comiste flor De harina De trigo Miel Y aceite Y fuiste Hermoseada En extremo Y prosperaste Hasta llegar A reinar Y salió Tu renombre Entre las naciones A causa De tu hermosura Dios te hará famoso Famoso no Como un artista Del mundo Sino que la gente Hablará Dios está con él Dios está con él Dios bendice todo Con ella Lo que hace Serás de renombre Y entonces Él te dirá Yo haré contigo Lo que tú digas Cuando eres radical Abraham pasó Por ese mismo recorrido Que Dios te llama Hoy a pasar Primero Dios le dice Sal de tu tierra Y tu parentela A una tierra Que yo te mostraré Y él sale Dejando la tierra De los ídolos Dejando Mesopotamia Para venir Detrás de Jehová Hizo lo que hizo Ruth Se fue detrás Del Señor Se fue detrás Del Señor Y Dios lo bendijo Pero un día Dios quiso probarlo Y ese día le dijo Ofréceme tu hijo En sacrificio Y Abraham fue Al monte Moriah Y lo llevó Para ofrecerlo En sacrificio Y cuando iba A ofrecerlo El Señor le dijo Detente Ahora sé Que temes a Dios Ahora sé Que eres el Que soy el primero En tu corazón Ahora te juro Que de cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está sobre el mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Ahí le vino La bendición Sin límite Cuando fue Radical Por Jesucristo Y eso es lo que Él espera Esta mañana Que no solamente Dejes el mundo Y vengas a la iglesia Y vengas a Jesús Sino que seas Un radical Por Jesucristo Porque él te va a jurar La bendición Había un papá Escúchenme un segundo Un papá Millonario Tenía su hijito Él era viudo Tenía su hijito Que estaba muy enfermo Era lisiado Y una enfermera Lo cuidaba Hasta que el niño murió Pero luego murió El hombre rico Y no encontraron El testamento Nadie sabía Cómo repartir Sus bienes Así que su familia De común acuerdo Lo repartieron Tú te quedas Con la casa Tú con la finca Tú con las fábricas Tú con los negocios Y fueron repartiendo El día del entierro Y allí estaba La enfermera Y le dijeron Pide algo para ti Lo que tú quieras ¿Quieres los muebles? ¿Quieres algo? Y ella vio La fotografía del niño Y la tomó y dijo Yo quiero la fotografía Del niño Lo amé Hasta que murió Y cuando tomó El cuadro Detrás del cuadro Estaba el testamento Que decía El que escoja Mi hijo Se queda con todo El que escoja Mi hijo Se queda con todo Bien Si has leído La biblia Con detenimiento Oirás lo mismo El que escoja Este es el testamento El que escoja Al hijo de Dios Se queda con todo El que escoja Al hijo de Dios Se queda con todo Si tú quieres Tomar una decisión Radical por Jesús Ven aquí al frente Y dile Yo escojo Al hijo de Dios Yo escojo Él es mi deseo Y mi pasión Mi voluntad Y deseo Se quedan ante ti Mi voluntad Y deseo Mi voluntad Y deseo Son para ti Mi voluntad Y deseo Mi voluntad Y deseo Se quedan ante ti Mi voluntad Mi voluntad Y deseo Mi voluntad Y deseo Se quedan ante ti Mi voluntad Mi voluntad Y deseo Mi voluntad Y deseo Son para ti Es el tiempo De tomar decisiones Radicales por Jesús Es solo abrir La prensa De cada día O escuchar Las noticias Para saber Que son tiempos finales Un aumento Impresionante De sodomía Impresionante Me sorprendió Ver en Polonia Que el 99.4% Es católico Bien radical Porque de ahí Salió el Papa Juan Pablo II Veamos las familias Pero el último día Una marcha De un millón De personas Pidiendo El progresismo Pidiendo No saben Lo que están Pidiendo Para destrucción De sus familias Las marchas Que hay en Nueva York Le gritaban A las familias Y ahora vamos A ir por sus hijos Y uno dice Esto es lo que dijo El Señor Jesús Que será Como en los días De Noem Que sería Como Sodoma Y Gomorra Ahora la guerra La guerra No crean Que es casual Es tiempo Final Empezó la guerra La gente Entendió Que fueron Víctimas Los israelitas Pero ahora Empiezan a mudar Su corazón Y otros A apoyar A los otros grupos Y comienzan Los países A dividirse Y a crearse Una atmósfera De guerra Tiempo Finales Pero tú y yo Radicales Por Jesús Radicales Por Jesús Radicales Por Él Así que levanta Tus manos Y dile Salgo de mi Moab Salgo de mi Pasión Por el mundo También salgo De mi Indecisión Un día Sí Un día No Para ser Radical Por Jesús En el Nombre de Jesús Hoy tomamos Decisiones Radicales Por ti Bendice Aquellos Que de corazón Se vuelven A ti Con esa Bendición Ilimitada Ese cheque En blanco Haré por ti Lo que tú Me pidas Extiende Señor Tu capa Sobre nosotros Míranos Con tu misericordia Y envía Tu bendición Cuando me miras Y tu aliento Soplas Sobre mí Se conmueve Mi corazón Se conmueve Mi corazón Mi voluntad Mi voluntad Y deseo Se quiebran Se quiebran Ante ti Se quiebran Ante ti Mi voluntad Y deseo Mi voluntad Y deseo Son para ti Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y deseo Se quiebran Ante ti Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y deseo Son para ti Es el momento De decirle a Jesús Que ya no quieres Más Agradar al mundo Que como esta Moabita Como Ruth Tú vas a ir Radical Por Jesús Radical Por Jesús Díselo a Dios Como frío De nieve En el ardor Del día Eres a mi alma Dios De mi vida Como frío De nieve En el ardor Del día Eres a mi alma Dios De mi vida Como frío De nieve En el ardor Del día Eres a mi alma Dios Dios De mi vida Como frío Como frío De nieve En el ardor Del día Eres a mi alma Oh Dios Como frío De nieve En el ardor Del día Oh Dios Dios de mi vida Como frío De nieve En el ardor Del día Eres a mi alma Oh Dios Mi corazón Y mi deseo Son para ti Se quiebran Se quiebran ante ti Mi voluntad Es para ti Señor Mi voluntad Mi deseo Se quiebran ante ti Mi voluntad Mi deseo Son para ti Son para ti Mi deseo Mi deseo Es para ti Mi deseo Es para ti Aleluya Aleluya Padre yo te pido La misma bendición Que diste a Ruth Señor Te la pido para tus hijos Que tú harás por ellos Lo que ellos digan Que tú harás por ellos Lo que te pidan Vamos pidan Esa promesa Esa promesa No solo está allí en Ruth Esa promesa También está en Juan Cuando Jesús hace La oración Cuando está hablando De la vid Perdón De la vid verdadera Dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano O la rama No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis La vid Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Verdadera Vosotros Los pámpanos El que permanece En mí Yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Perdón Perdón Se me perdió La palabra Levanta tu mano Solo pide allí Que él te dé Aquí está Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Yo será hecho O sea Cuando eres radical Por él Cuando tú permaneces En él Y él permanece en ti Tú puedes pedir Lo que quieras Que te será hecho Es una promesa De Jesús Si tú le crees A Jesús Levanta tus manos Y pide esa promesa Tú prometiste Todo lo que yo te pida Me lo vas a dar Yo haré contigo Lo que tú digas Y aquí les estás Haciendo la misma promesa Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Es el que ama a Jesús Y ama su Biblia Su palabra Él Lo que pida Les será hecho Dales esa bendición Dales esa bendición Dales esa bendición En el nombre de Jesús Dales esa bendición Dales esa bendición Dómenla Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y mi deseo Son para ti Mi voluntad Y mi deseo Es para ti Mi voluntad Mi deseo es para ti Dile a Jesús Mi deseo es para ti Mi deseo es para ti Mi deseo es para ti Amén 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 El viernes Vamos a celebrarlo Si somos radicales Como nos vamos a celebrar Que nos ha regalado 33 años de avivamiento ¿Cuántos están felices Por esos 33 años? Venimos el viernes A la fiesta Y el domingo Continuamos con la fiesta Fiesta para Jesús ¡Gracias!